Ya por aquí tenemos a Francisco listo para compartirlo. Entonces, iniciemos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por este regalo que nos da de compartir. Los hermanos que se encuentran en diferentes lugares, te pido que los bendiga, nos acompañe. San Francisco también bendícelo, guárdalo y protégelo. Que Dios nos bendiga, nos guarde y nos proteja siempre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, por aquí les quisiera presentar a Francisco Quintana, Francisco, pon tu cámara eso. Él está aquí, le cuento que él está aquí enseguida mío, está en su computadora y está compartiendo con nosotros y pues ha llegado por aquí a mi parroquia esta semana a hacer una misión y pues le he invitado para que nos hable de esto de la inteligencia artificial y es un tema que está de moda y pues desde el punto de vista de la fe, ¿no? Porque pues hablamos de muchos temas, pero ya desde la fe, cómo manejar esta situación. Entonces, Francisco, preséntese un poquito, su experiencia, él es ingeniero de sistemas y pues también es predicador y pues conoce estos temas. Francisco, pues siga usted y cuéntenos un poquito acerca de este tema. Gracias por acompañarnos. Gracias, padre. Gracias a todos los que hoy comparten con nosotros. Dios los bendiga. Una alegría compartir con ustedes. Mi nombre es Francisco Quintana, de profesión ingeniero. Sin embargo, he dedicado mi vida al servicio a la iglesia directamente, pero la profesión pues me enseñó mucho sobre tecnología y actualmente pues me sigue sirviendo para ponerla al servicio de Dios. Hace algunos meses, recuerdo el año pasado, estuve también compartiendo con ustedes un tema sobre los catequistas, la catequesis actual y todo lo que tiene que ver con justamente el avance de la tecnología. Entonces, agradezco mucho al padre Carlos que tiene a bien permitirme compartir con ustedes. Por favor, siéntase la libertad de levantar la mano si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tenga. Bueno, pues estaré exponiendo todo esto y al final igual tendremos un momento para poder compartir. Así que muchísimas gracias. Inteligencia artificial y la fe es el tema que pues el padre ha pedido. Quisiera empezar diciendo que es la tecnología y es que quisiera arrancar desde lo más básico, ir explicando un poco muchos detalles importantes que me parecen necesarios de aclarar antes de llegar al tema directamente. Tecnología va a ser todo aquello que nos facilite la vida. Este es el concepto más sencillo y simple de lo que es tecnología. Todo lo que nos facilite la vida. Entra la tecnología, se le considera al abaco, por ejemplo, ya se le considera tecnología. Y bueno, de ahí en adelante ha habido un crecimiento de todo lo que ayuda al ser humano a desarrollar tareas. La tecnología directamente digital es la que hoy estamos compartiendo y hablando. La tecnología digital es todo aquello donde una computadora funciona como parte de. Actualmente casi todo lo que se utiliza a nuestro alrededor está basado en algoritmos, en programas de computación y hemos vuelto casi la mayoría de cosas digitales. Es decir, atrás de las cosas existe una computadora, existe algo que se llama firmware. Esta palabra quisiera explicarla porque todo lo que usted utiliza que tenga que ver con electrónicos, una calculadora, un teléfono, lo que sea que usted utilice, tiene un programa básico y esencial que se llama firmware. Absolutamente todo lo tiene. Claro, hay programas más complejos o firmware más complejos y que es distinto a un sistema operativo. Por favor, si en algún momento me voy con muchos tecnicismos, usted me levanta la mano con toda confianza para preguntar si hay algún tecnicismo que a lo mejor se escape del conocimiento. Entonces, el firmware es un programa base que tiene absolutamente todo dispositivo digital. Cada vez fue evolucionando más el firmware y luego empieza la parte directamente de las computadoras. Hemos escuchado mucho las historias sobre las computadoras. Las primeras computadoras ya directamente digitales ocupaban alrededor de dos o tres niveles para poder tener la computadora y tenía la capacidad maravillosa de cinco megabytes. No sé si usted conoce un poco estas medidas, pero cinco megabytes es una nada. Absolutamente es una nada hoy en día. Pero entonces, en ese entonces, las computadoras de dos o tres pisos ocupaban tanto espacio para tener cinco megabytes. Todo esto ha sido una revolución que en poquísimos años ha avanzado a una manera exageradamente grande. Usted en la mano hoy en día en su celular, usted tiene un dispositivo que si lo comparara con esta época, hubiera sido tener veinte edificios llenos para tal vez hacer lo que hoy un celular hace. O sea, el avance tecnológico es exageradamente grande, a lo igual que todos los programas y firmware que tenemos han sido cada vez más desarrollados. A lo mejor alguno de ustedes inició en alguna parte de su estudio conociendo aquellos programas con los que muchos aprendimos, el DOS, el Pascal. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer esos programas que fueron como los que empezaron a revolucionar mucho. El DOS, que es el System Operating Disk, era un sistema de lo más sencillo que se utilizaba directamente con códigos, palabras, y bueno, va evolucionando. Junto con esto surge una pregunta que quisiera plantear. ¿Es mala la tecnología? No quiero irme desde el punto de vista muy cataclísmico en el que le vamos a echar la culpa a la tecnología y en el que vamos a decir que la tecnología es mala. La verdad es que el uso que le demos a la tecnología va a dictaminar si es buena o es mala. Finalmente, podríamos decir que el ser humano es el que va a decir si es buena o mala la tecnología. Nosotros la tenemos a la disposición y la respuesta realmente para esta pregunta, ¿la tecnología es mala? No, depende del uso que yo le dé. Le puedo dar un buen uso y hacer que la tecnología trabaje para mi beneficio o para el beneficio de lo que yo haga, como de la misma forma yo le puedo dar un mal uso a la tecnología y definitivamente va a causar estragos. Junto con esto surge hace ya varios años la llamada inteligencia artificial, que es parte de lo que hoy nos tiene como en esto, ¿no? Inicialmente surge, y eso es un poquito de historia, surgen los textos predictivos. Yo no sé si usted alguna vez se dio cuenta que cuando uno ponía en el buscador de la computadora dos palabras y automáticamente el texto se completaba con alguna otra frase. Y esa frase tenía que ver con algo que usted regularmente busca. Estoy hablando del inicio de todo esto. Esto era un algoritmo que lo que hacía era que en base a las búsquedas más comunes que ustedes hacían en su navegador, imagínese hace cuánto teníamos ya el Yahoo, el AOL, que eran los navegadores antiguos más conocidos, ahora es Google, pero entonces uno ponía algo y la computadora guardaba un historial de lo que usted escogía buscar. Y es ahí que usted ponía dos o tres palabras y basados en el historial, la computadora le proponía a usted temas. Entonces usted ponía historia, por ejemplo, y automáticamente le salía historia de la iglesia, porque a lo mejor usted antes había buscado historia de la iglesia. Esto inició siendo el inicio de mucho de todo esto. Estas son cosas muy sencillas para hoy en día, pero es necesario mencionarlo como parte de la historia. Esto se basaba en historiales y era algo tan sencillo como que si usted buscó diez veces la palabra historia de la iglesia en su computadora, la computadora guardaba eso y de alguna forma le proponía a usted, cuando ponía historia, le proponía a usted completar historia de la iglesia. A esto se le llamaban textos predictivos que, repito, el buscador a usted le predecía lo que iba a buscar. Es decir, si un doctor buscaba enfermedades y ponía tal cosa al doctor con base a su historial de búsqueda, pues le salía lo que el doctor buscaba. Es así como empezó este tipo de tecnología a lo que le llaman algoritmos. Un algoritmo es una serie de instrucciones aprendidas por el usuario. Es decir, aprende de lo que usted hace. Ahí inicia de una forma muy básica la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial fue evolucionando, evolucionando, que luego después de solo ser textos predictivos, se volvió ya directamente una respuesta más concreta a lo que usted ya buscaba. Y salieron los nuevos buscadores que conocemos como el Google, que uno pone dos, tres palabras y le adivina 20 cosas. Y que en base a lo que usted va poniendo, de hecho, le va como buscando su perfil. Y esto es bien interesante. Yo no sé si ustedes sabían, pero la información que guarda su computadora utiliza mucho los algoritmos para saber qué le gusta, qué ofrecerle, cuál es su tendencia de compra, cuál es su tendencia en base a la edad que usted tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que a las personas hoy en día en su celular le sale que a lo mejor usted busca una cosa y luego le empieza a salir todo de lo mismo. Todo esto está basado en su perfil. Cada persona, y esto me parece bien sorprendente, cada persona tiene un perfil que ahora se guarda y se almacena para darnos y vendernos información. Todo lo que usted tiene una cuenta que se da cuenta hoy en día en todo lado le permite que la cuenta, usted ponga su cuenta de Google y ahí va todo su perfil de información. Tendencias, gustos, edades, intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces creemos que las cosas son gratis. Alguien, un ingeniero decía, cuando las cosas sean gratis, el producto es usted. Uno cree que Google es gratis, uno cree que todas las herramientas son gratis y basado en este concepto, cuando se ve que todo es gratis, el producto es uno. Ciertamente, porque todo esto, hoy en día, el producto que se vende es la información. La información es poder. ¿Para qué? Y entro directamente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una serie de algoritmos complejos y avanzados que pueden producir de una forma sintética el análisis humano. Y esto es increíble, completamente. Repito, esto es una serie de algoritmos. Si ustedes ven esta imagen que yo puse acá, justamente tiene como muchos conjuntos y terminaciones que se unen unos a otros y se dispersan. La inteligencia artificial tiene la capacidad de conocimiento de toda la red, que sería un conocimiento casi ilimitado, hablándolo cibernéticamente, pero tiene la capacidad de razonar lo que uno diga, pregunte o escriba. Hay distintos tipos de inteligencia artificial. Hoy en día se maneja mucho la inteligencia artificial predictiva, otra que se llama generativa, otra que se llama directamente conclusiva. Es decir, usted le puede pedir a una inteligencia artificial que básicamente es una página web con una capacidad exageradamente grande y usted le puede pedir que le dibuje algo y la página web se lo va a dibujar. Usted le puede pedir que responda algo y la página que es la inteligencia artificial se lo va a responder. Yo hice estos ejercicios con un amigo sacerdote en su parroquia y lo que hicimos fue usar todo su plan pastoral y ponérselo a la inteligencia artificial para que lo leyera y al hablar de leerlo le estoy hablando que lo hizo en un dos segundos, tres segundos, se tardó en que subiera la información y luego le pregunté a la inteligencia artificial cuáles eran los mayores puntos de fortaleza de ese plan y me los dio y luego le preguntamos cuáles eran los principales puntos débiles del plan y me los dio. Es increíble porque usted puede llevar una conversación con la inteligencia artificial, este tipo de inteligencia en la que usted le pregunte dame cinco puntos para reforzar de esto que te acabo de dar. Repito, le subimos un archivo de Word que leyó la inteligencia, lo asimiló y nos responde. Hoy en día la inteligencia artificial usted le puede preguntar, respóndeme como un sacerdote, o sea, le damos le damos parámetros y le puede decir a usted la inteligencia, respóndeme como un sacerdote católico romano basado en el magisterio de la iglesia, en el misal romano y usted le hace una pregunta y le va a responder tal cual es y le responde con alguna cita de algún documento o con alguna cita de algo de lo que usted le esté preguntando. Claro, la inteligencia artificial va más allá que solo conversar. Hoy en día los celulares y muchos de ellos ya vienen incluidos con la inteligencia artificial que está haciendo que todo sea de alguna forma más intuitivo y se está metiendo mucho la inteligencia artificial en el desarrollo y aquí vienen partes interesantes los usos diferentes de la inteligencia artificial o conocidos como IA así es como se conoce a la inteligencia artificial y vamos a hablar un poco sobre los peligros estamos rodeados de la inteligencia artificial hoy en día uno tal vez escucha ahora el término pero la inteligencia artificial ya avanzó mucho mientras hemos nosotros sabido de ella y está metido en la medicina en la construcción en el arte gráfico en la música fue gracioso hace algún corto tiempo que reprodujeron la voz de un cantante de reggaetón conocido por muchísima gente del famoso Bad Bunny y con inteligencia artificial hicieron una canción como que él estuviera cantando y se oía idéntico idéntico hace el año pasado cuando explotó la inteligencia artificial hicieron unas imágenes del papa no sé si alguno de ustedes la vio que el papa tenía un como chaleco blanco grande una especie de como de saco algo similar con tenis y con lentes oscuros hubieron muchos comunicados donde decían saber de que esto pues era inteligencia artificial esa es la inteligencia artificial generativa así se le llama cuando genera algún tipo de contenido ya sea audio puede generar video hoy en día la inteligencia artificial puede cambiarle la cara y poner y es que ahí va la parte que vamos a hablar más adelante los peligros porque puede cambiar la cara de una persona ponerse la otra imitar la voz de la persona y hacer un video tal cual la persona fuera entonces usos de la inteligencia artificial ilimitados está rodeado de todo ahora bien qué peligro nos está dando y esta parte es bien interesante entenderla número uno la deshumanización la inteligencia artificial propone poder similar o de alguna forma reproducir el pensamiento humano sin embargo conocemos de sobra que los sentimientos y pensamientos humanos están basados en nuestros propios sistemas de creencias en nuestros propios sistemas de valores en nuestras propias experiencias de vida es decir no podemos suplantar el criterio humano con el criterio de una inteligencia artificial por más inteligente que pueda sonar el criterio humano sigue siendo humano esto le va al siguiente la falta de criterio humano porque es increíble como en tan poco tiempo que ya salió la inteligencia artificial se está dejando los criterios es decir ahora es muy sencillo preguntarle a la inteligencia artificial y ya no razonar es muy sencillo pedir a la inteligencia artificial que haga algo y yo ya no hacerlo entonces estamos dejando de ejecutar el criterio humano y lo estamos dejando a manos de la tecnología otro de los peligros es la suplantación y es lo que yo les mencionaba podemos cambiar el rostro de una persona podemos cambiar la voz de una persona podemos alterar imágenes fotografías poner quitar pero de formas increíbles porque antes se hacía photoshop conocido para hacer algún fotomontaje pero ahora la inteligencia artificial puede crear videos videos suyos dando una instrucción y haciendo como que usted hizo algo y obviamente no fue usted o sea la suplantación de la inteligencia artificial es peligrosa ¿por qué? porque pareciera realidad y se rompe aquella línea entre lo que es digital y lo que es real se rompe porque ya no sabemos si es real o no es real ya hay varios casos en Europa que han tenido complicaciones porque las pruebas están basados en algo que la inteligencia artificial generó entonces se está dando ya mucho de todas esas complicaciones y por último de los peligros es la irrealidad obviamente la irrealidad en la que nos sumerge que hoy en día la inteligencia artificial nos está llevando a un mundo ajeno al mundo real tenemos hoy en día muchas herramientas que de alguna forma nos ayudan pero nos aíslan y es increíble como la tecnología y por eso iniciaba con esto porque la tecnología que se puede usar para bien la estamos usando mucho para mal estamos viviendo una irrealidad quiero mencionar un poquito de alguna legislación que ya se está haciendo y es que a veces creo que nosotros vamos un poco atrasado con todo esto ya hay países que están legislando preocupados por lo que la inteligencia artificial va a hacer o no va a hacer uno de ellos es una carta europea sobre el uso ético de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno la misma fue aprobada en la sesión de diciembre del 2018 de la Comisión Europea para la eficiencia de la justicia imagínese estos países ya nos vienen ganando ellos ya vienen viendo y están legislando para que todo esto no venga a afectar directamente nuestros países y incluyendo Estados Unidos no ha un propuesto legislación de nada para controlar o cuidar todo este tipo de herramientas algo de lo que menciona esta carta solo para mencionarlo es el principio al respeto de los derechos fundamentales principio de no discriminación principio de calidad y seguridad principio de transparencia imparcialidad y equidad y principio bajo control del usuario esto es como para darles una idea de lo que ya otros países desde el 2018 están legislando sobre el uso ético de la inteligencia artificial y esto podría llevar a un debate también así como la ética directamente moral que es la bioética nos lleva a la discusión de qué es y qué no es permitido hacer entendiendo la bioética que nos habla sobre un embrión congelado entendiendo el principio de la vida de la misma forma deberíamos de preocuparnos ya por el uso ético de la inteligencia artificial pero no se habla de esto aún y es lo interesante es que ya nos llegó nos alcanzó la inteligencia artificial pero no tenemos ni estudios no tenemos absolutamente nada que nos ayude para entender esto que está sucediendo tenemos que estar completamente muy muy abierto a entender a conocer a aprender y sobre todo a pedirle a Dios discernimiento para saber ¿por qué? porque ya en la iglesia se está metiendo y como les digo todo, todo, todo hoy en día está rodeado de la inteligencia artificial son situaciones que ya están y se los quiero proponer de esta forma los dispositivos verso la vida real la inteligencia artificial tiene un propósito en los dispositivos y es crear adicción en las personas y esto está dicho por los expertos que lo hicieron que los dispositivos móviles celulares tablets iPad y todo tienen la inteligencia artificial a su favor para crear adicciones y esto es lo que está sucediendo tenemos consecuencias de la adicción y que es el asocialismo que hoy se vive en los jóvenes en Guatemala en México en Colombia en Estados Unidos los jóvenes que utilizan exageradamente la tecnología los celulares algún dispositivo crea una asocialidad en su personalidad es decir no tienen capacidad asociativa les cuesta hablar les cuesta expresar les cuesta decir ¿por qué? porque viven en un mundo donde todo es tecnología y repito atrás de esto está la inteligencia artificial haciendo esta adicción también el insomnio que es otra de las consecuencias que está produciendo por el uso excesivo del dispositivo que al final esto lo que hace es que el cerebro crea dopamina el dispositivo el feed infinito el feed es como lo que uno va viendo en cualquier red social esto lo que crea es una descarga de dopamina en el cerebro la parte del acúndice se llama la parte de aquí atrás que es donde llega el centro del placer que lo alimenta la dopamina entonces ¿qué sucede? uno cuando está viendo en la red en el teléfono la dopamina está a su cerebro llegando con ese placer de estar viendo cuando uno no ve cuando uno deja o cuando uno lo consume produce insomnio y esto produce otra característica bien interesante y es la ansiedad y la depresión tanto por el uso como por el contenido y repito todo esto sigue siendo parte de lo que viene atrás la inteligencia y por último otra de las complicaciones muy grandes son los mundos irreales en los que se viven recién hace un par de días hablamos con una joven de 23 años que está viviendo una ansiedad y una depresión muy muy fuerte severa y justamente ella decía yo tuve que dejar todas las redes sociales tuve que dejar toda la tecnología porque me estaba consumiendo el mundo que se vive ahí la expectativa que debería tener me estaba consumiendo está produciendo hoy en día estas enfermedades ansiedad y depresión recordemos que la depresión hay dos tipos la endógena y la exógena esto es un poquito de estudios científicos la endógena es la que está producida por alguna cuestión física pero la exógena es la que viene de afuera y que lo produce un un agente externo ¿no? entonces mucho de todo esto hoy en día se está dando por el mal uso de la tecnología peligros digitales que todo esto nos está llevando y esto ya viene de antes pero sigue siendo cada vez más fuerte ahora con la inteligencia artificial el ciberbullying que es lastimar a alguien por medio de las redes sociales el grooming que es el acoso básicamente de una persona mayor hacia una persona menor la suplantación de identidad hoy en día es muy sencillo con toda la generativa que hay de inteligencia artificial poder cambiar la identidad de cualquier persona y hacerse pasar por voz por video por lo que quiera por una persona de una edad diferente el sexting que ahora se ha vuelto una doble arma antes el sexting se refiere a los mensajes que tienen contenido sexual pero ahora lo que están haciendo los jóvenes es que hay una muchacha a la que les gusta o les llama la atención con inteligencia artificial le ponen un cuerpo de una mujer desnuda y sacan las fotos y las sacan así a publicarse ¿no? o sea todo está llevándonos a una a un nivel peor mayor la cibercondria que es la que aparte en la que la gente busca qué enfermedad tiene ¿no? tengo dolor de cabeza y uno pone dolor de cabeza y le sale que es cáncer en el cerebro y no sé qué más cosas a eso se le llama cibercóndria y el phishing que tiene que ver con la publicidad engañosa y que tiene que ver con todo lo que es estafa igual que el gospel ¿no? todo esto son estafas por medio de la tecnología la adicción que cambia los intereses y que está reacomodando el sistema neuronal y esto es bien bien importante más para cuando trabajamos con niños y con jóvenes todo lo que hoy estamos viviendo de tecnología de inteligencia artificial todo esto está creando un reacomodamiento de nuestro sistema neuronal nuestra forma de percibir las cosas es completamente distinta gracias a este reacomodamiento neuronal y no precisamente que sea algo bueno mucho de ello está la demanda del cerebro de la dopamina y de la forma de analizar las cosas y nos está cambiando completamente todo lo que pensamos lo que sentimos lo que hacemos es importante tener esto en cuenta distorsiona la percepción y cambia la conducta alterando nuestras capacidades todo lo tenemos ahora en la mano y hemos dejado yo recuerdo en nuestros tiempos muchos de ustedes seguramente una investigación era ir a la biblioteca agarrar un libro escribir a mano cambiar y todo eso llevaba un ejercicio que te ayudaba a razonar a pensar a ejercitar ahora lo tenemos todo en la punta de la mano en el teléfono y con la inteligencia artificial le dice uno haz tal cosa y se lo hace le pide un trabajo de cinco páginas sobre la historia de la conquista europea y lo hace o sea nuestra capacidad se está perdiendo nuestra capacidad de razonamiento de desarrollo se está perdiendo y los usuarios ya no consumen o repiten la conducta para generar placer sino para apalear el malestar que genera el no consumo y esto es bien importante entenderlo seguramente se hacía porque me gustaba ahora se hace porque si no lo hago me siento mal y es diferente el concepto es peor es completamente peor ese concepto ¿por qué? porque es algo que me está llevando ya directamente a una situación no solo de adicción sino a una situación mayor de alguna forma podríamos hablar que todo esto se está dando junto con el desarrollo directamente de la inteligencia artificial es una ventaja se puede usar como ventaja se puede usar como algo bueno es mala la inteligencia artificial vuelvo a repetir depende el uso que nosotros le demos seguramente puede ser bien usado o puede ser mal usado la inteligencia artificial finalmente está a nuestro servicio sin embargo el cuidar nuestra información el cuidar nuestros datos el cuidar el uso el conocer el uso de ello creo que es exageradamente importante la verdad es que me agrada mucho que con el padre Carlos podamos tener estos momentos de oportunidad de conversar porque nos permite conocer un poco más hoy en día están en desarrollo de nuevas tecnologías que a lo mejor no las habían escuchado ustedes pero todavía va a revolucionar más todo lo que estamos viviendo y eso es por ejemplo la computadora cuántica no sé si la habrán escuchado pero ya está ya existe lo que viene ahora es el desarrollo comercial de la computadora cuántica es increíble como esto pareciera una película de ciencia ficción pero la computadora cuántica va a venir va a venir a hacer mil veces lo que hacía una computadora normal una computadora común y corriente no sé los que conocen un poco las medidas de las computadoras se llaman bits las computadoras cuánticas usan una medida que se llama qubit esa es como la diferencia de nombre y cuál es la diferencia la computadora normal se basa en un sistema binario que básicamente es prendido apagado que sería uno o cero las computadoras cuánticas pueden hacer al mismo tiempo uno y cero y esto es una revolución suena tan sencillo pero esto es una revolución que una computadora cuántica de veinte cubits que es la medida que se va a utilizar ahora va a hacer lo que hacían así de exagerado pero va a hacer lo que hacían mil computadoras de las más avanzadas de hoy en día es decir viene una revolución todavía mayor con lo que es la tecnología con lo que es toda la parte de la inteligencia artificial si lo que ahora tenemos ha venido y nos ha llevado a nuevos niveles lo que viene y mis hermanos mis amigos sacerdotes esto viene a la puerta ya está o sea no es que venga en cinco años ni tres años esto ya está en desarrollo IBM este año presentó el primer modelo de computadora cuántica comercial es decir para que salga a la venta existe más o menos seis que ya están funcionando pero los tiene solo IBM pero ya está el primer modelo comercial que va a ser el que va a salir a la venta y repito la capacidad de poder razonar de estas computadoras va a ser exageradamente enorme y a qué le pintan o a qué le apuntan le apuntan a resolver las famosas cuestionantes que todos los científicos tienen dónde inicia el universo dónde inicia la creación dónde inicia Dios es interesante cómo esto uno podría pensar ya como hombre de fe bueno esto a mí no me va a alcanzar pues nos alcanza en nuestra labor de fe en nuestra nivel en su labor pastoral esto va a alcanzarlos muy pronto porque van a querer por medio de una inteligencia artificial basada en una computadora cuántica resolver a Dios viene muy probablemente que dentro de poco ellos quieran imitar a Dios de una forma digital eso es lo que le apunta la nueva situación con la nueva tecnología recuerden se mide este comentario van a querer imitar a Dios de una forma digital así que mis queridos hermanos esta es como el resumen de lo que es la inteligencia artificial de cómo está llevándonos tanto a nosotros y a nuestras generaciones para bien y para mal repito la tecnología siempre puede ser usada para bien pero lastimosamente lo que vende es usándola mal eso es lo que vende y eso es lo que todas las empresas terminan buscando vender entonces para vender hacen adicciones para vender hacen cualquier cantidad de complicaciones qué lindo es que podamos usarla para bien repito la tecnología no es mala el uso que se le dé puede ser el bueno o puede ser el malo quisiera dejar un instante para que pudiéramos tener para preguntas o respuestas que ustedes quisieran compartir que a lo mejor yo puedo responder por medio de de lo que hemos venido hoy conversando por favor con toda confianza si alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna respuesta levante la mano levante la mano ahí la mano virtual o o prenda la cámara una de dos como mejor le le funcione y prenda su micrófono por favor padre Enrique padre cualquiera padre Delio Buenas noches padre Carlos Buenas noches mi padre ¿Cómo está? Bendito sea muy bien mi padre por aquí estamos Muy bien gracias a Dios por aquí escuchando interesante esta charla Qué bueno mi padre Tengo una pregunta me recuerda el nombre del señor expositor Francisco Don Francisco Buenas noches padre mucho gusto Buenas noches ¿Cómo está? Contento de estar acá con ustedes compartiendo Muchas gracias mi pregunta es para Francisco y para los demás sacerdotes ustedes saben si la iglesia nosotros como iglesia jerárquica tenemos cierta preparación para por decirlo de alguna manera salirle salir adelante frente a esta realidad científica y digital padre de lo que yo he estudiado no sin embargo hay algo que me sorprende y Ratzinger el papa mérito que Dios lo tenga en su gloria él dijo prepárense porque la nueva tecnología viene y hay que evangelizar el sexto continente le llamó él directamente a toda el área digital creo que no se ha tomado tanto en cuenta a nivel iglesia que yo conozca que yo sepa no hay mayor conocimiento ni mayor desarrollo de ni de alguna ética digital que yo sepa no existe aún ¿Por qué le hago esa pregunta? Estos diálogos son buenos justamente por eso ¿verdad? ¿Por qué le hago esa pregunta Francisco? porque cuando yo estudié en la universidad en Roma uno de mis profesores nos decía que la iglesia va 50 años atrás de toda esta de toda esta revolución y que veníamos de una tradición de la iglesia donde la iglesia iba mucho más adelante iluminaba todo este mundo y él citaba el mundo científico de aquellos científicos primeros que nacieron del mundo religioso ¿no? del mundo monástico y toda esta historia y entonces decía que la iglesia en este momento la historia se está quedando atrás o sea no es la iglesia quien ilumina el mundo sino es el mundo quien está iluminando la iglesia con todo respeto a los sacerdotes y a la iglesia que amo con todo mi corazón yo calculo que todavía es un poquito más la diferencia que hay hablándole en estos temas directamente nosotros sabemos que el mensaje es el mismo pero ciertamente en todo este tipo de enseñanza en todo este tipo de conocimiento creo yo que hace mucha mucha falta el poder hacer este tipo de diálogo y ponerle mucha atención a lo que sucede es muy correcto lo que usted dice que de alguna forma la iglesia iluminaba y definitivamente la iglesia nunca ha peleado ni con la ciencia y siempre ha estado de la mano y ha sido algo que ha ido pero de algún tiempo para acá creo que la revolución de las computadoras fue muy rápida en el 73 estaba desarrollándose el protocolo IP que es lo que le dio pauta al internet y del 73 para acá que son más o menos 50 años poco más poco menos cambió la tecnología lo que no había cambiado en 500 años o sea el cambio que tuvo la tecnología fue disparado y exponencial así a mil mil a uno entonces creo yo que si ha tomado un poquito a la iglesia en esta parte de aún necesitar prepararse mucho en todos estos temas para y yo creo que a todos nos ha agarrado digámoslo fuera de base ¿no? tanto este avance no sé ustedes pero pues uno como que cada día le toca actualizarse y ponerse al día de aplicaciones y de cosas nuevas y pues en medio de todo esto como que la misma iglesia queda como que bueno y esto para dónde va y para dónde va y como que vemos que avanza y avanza y no pues no sé no se dice mucho sobre el tema ¿no? si algún sacerdote conoce algo o ha escuchado algo de este tema no sé si yo no he escuchado nada los padres que han estado por allá en Roma o algo que han estado más cerca bueno padres sostenés sí mames este sí padre aquí estamos buenas noches padre eso es de Guatemala así es gracias padre gracias hermano este estaba pensando este hace más o menos unos 38 años época de adolescencia juventud este en la computadora se vio como un como dijera yo algo muy lejos como un gran aparato que que nos va a archivar a todos pues ahora ya está ya lo tenemos acá o sea esa cosa extraña la tenemos a la mano pero ahora con lo que se está presentando como que son grandes retos pues para para cómo poder responder sobre todo a la niñez la juventud que queda más en estas cosas y poco a poco como que van absorbiendo más en lo en estas que ya como que hay que usar no sé si nueva pedagogía o o como porque ya entretener a los niños a los jóvenes cuesta un poquito más ahora porque todos están así como que corriendo niños están todo con mucha velocidad racional diría yo y si está costando realmente pues bueno yo sé que sabemos bien que la iglesia es el espíritu santo de la que la guía pues yo creo que de alguna manera tenemos que también responder de estas realidades que pero veo bastante como reto 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 ante nosotros al menos yo pues estoy muy atrasado en la tecnología como analfabeto hasta para la computadora hasta los celulares se cuesta también tengo que pedir favor por ahí que me ayuden entonces ahora es lo que nos espera pues yo creo que son retos realmente solamente gracias comentario Padre Sostenes compañero mío Chapin lo que usted dice es lo que de hecho lo platiqué hace algún tiempo acá con algunos de ustedes también que nos acompañaron en esa clase sobre que necesitamos actualizar la didáctica la metodología mucho en la catequesis de primera comunión y confirmación que son los niños y jóvenes y necesitamos mucho cambiar la metodología el mensaje es el mismo definitivamente pero si la forma de darlo y a eso nos topamos con que nuestros catequistas a veces tienen cierta renuencia a poder actualizarse en métodos porque a lo mejor no tienen el conocimiento no tienen los medios cercanos para poderse actualizar o en algunos casos pues ellos quieren hacerlo de la forma en que lo aprendieron pero obviamente el tiempo ha cambiado todo esto lo hemos visto creo que es muy necesario el poder apoyar y hoy se los digo como laico a los sacerdotes el poder apoyar a los catequistas para que se actualicen en metodología de hecho yo estoy aquí junto con el padre Carlos aquí en Atlanta precisamente porque vengo a apoyarlo con los catequistas hablar todo esto con ellos para que también ellos vayan tomando sus propias medidas en actualizarse justamente para la catequesis de comunión y de confirmación ¿por qué? es la primera cara que tienen los niños y los jóvenes de la iglesia y lastimosamente vemos que esa cara que les presentamos es todavía algo diferente ¿no? hablándolo en metodología hablándolo en didáctica entonces lo que el padre decía me parece exageradamente necesario actualizar en metodología didáctica pedagogía por acá tenemos al padre que dice usuario de Zoom no me recuerda su nombre padre José Ángel padre José Ángel cuéntelo no sale mi no sale mi nombre todavía ahí no no sale su nombre padre entonces como estoy atrasado en la tecnología estoy atrasado en la tecnología bueno en primer lugar fue saludar saludarlo a usted saludar a los padres y saludar a Francisco verdad que ha hecho una exposición muy extraordinaria muy sabia muy inteligente hablando de inteligencia artificial pero creo que en la iglesia debe de estar debe de estar considerando pienso yo este tipo de tema en Roma pues no creo que verdad no se consideren hablando de legalidad creo que también dentro de la iglesia se debe de hablar de legalidad porque y hablarlo en el catecismo católico o en otro o en otro documentos verdad pero creo que sí se ha sacado verdad eh eh artículos referentes a la a la inteligencia artificial el mal uso que se que se está haciendo como por ejemplo fue una inteligencia artificial ya lo decía Francisco verdad eh habla responde dice se cuestiona razones todas las todas las actividades o todo lo que la capacidad que puede tener la inteligencia artificial pero yo creo que sí padres eh pueden es mi opinión que que a lo mejor no nos ha llegado a nosotros eh eh creo que tal no nos ha llegado no ha sido no ha sido se necesita que la iglesia promueva más estos documentos o o este encuentro como lo que promueve padre Carlos y hablar de estos temas tan 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 reales que van destruyendo eh a la humanidad si lo utilizamos de una manera inadecuada ya Francisco ya Francisco lo decía es decir que sí pienso que la iglesia está tomando en cuenta esta área pienso yo pero que se necesita más como más reproducir se necesita más propaganda sobre estos temas más capacitaciones por tal vez por ahí porque recordemos que en el Vaticano verdad hay diferentes discaterios le llaman o departamento de estudio y entre ellas tenemos lo que es la comunicación el área de la comunicación y no creo verdad que dentro de esa área en Roma no 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 esté se esté tomando en cuenta pero que la realidad lo que decía el padre anterior de que estamos atrasados que sí que estamos que no estamos realmente al día sí es cierto eso sí es cierto pero sí este la la exposición está muy muy hermosa espero que la compartan no sé si por escrito o por audio por video no sé sí adelante yo le envío el padre Carlos que como nos mandó el doctor Octavio tal vez nos manda esta esta intervención de Francisco que lo felicito pues porque yo un montón de cosas no lo sabía pues ahorita ya lo estoy conociendo muchas gracias muchas gracias padre también por su comentario padre Jaime Sánchez buenas noches buenas noches padre sí sí solamente un comentario de este tema tan interesante y la reflexión de la iglesia católica hacia dónde apunta recordaba pues un poquito la la jornada mundial por la paz la que se celebra siempre el primero de enero de cada año en este año pues era la inteligencia artificial y la paz hablando precisamente de estos temas que hoy ha traído se tiene aquí en nuestro encuentro quincenal es muy importante porque nosotros sabemos que cuando sale algo digamos a la luz digamos un nuevo teléfono una nueva aplicación nuevo computador ya lo han desarrollado hace mucho tiempo entonces ahorita lo que nos han arrojado de inteligencia artificial es muy poco con respecto a lo que están trabajando quizá en los laboratorios y en otros lugares es interesante saber todo el bien que hace porque la inteligencia artificial nos va a ayudar o está ayudando ya mucho digamos en la medicina en la cura de enfermedades en muchas otras cosas también lo que ahorita Francisco nos decía en la reflexión es que pueden suplantar a una persona la identidad todo eso es el peligro y el peligro más grave es que la utilicen digamos para la guerra drone dirigido por una inteligencia artificial artificial no controlada por ejemplo puede ser una catástrofe y el cine y la televisión llevan a como adelantarnos a esos acontecimientos que pronto asustan pero pero en algún momento nos veremos enfrentados a alguna inteligencia artificial nunca va a reemplazar desde luego el ser humano confiamos en que los científicos en que la están desarrollando la controlen bien para que no no pueda pues sobrepasarnos a nosotros pero en este mensaje pues del del papa francisco por la jornada por la paz me parece muy interesante porque la tecnología del futuro las máquinas que se aprenden solas decía muchas muchas cosas y y es bueno reflexionar en ello también así como la iglesia ha reflexionado desde la ética desde la moral con algunas cosas que van surgiendo también yo creo que la reflexión y moral en estos momentos está trabajando algún documento no sé sobre el uso de las inteligencias artificiales y de todo lo demás que que a nosotros pues nos correspondió esta época de la historia y y pues la tendremos que afrontar y y estar como como al pie de hoy los niños ya vienen con un chip vienen con con algo con algo que los que ya los predispone a muchas cosas que saben usar un teléfono a las mil maravillas que algunos de pronto les ha costado nos ha costado algunas realidades mismas de la tecnología entonces ahí vamos poco a poco a paso lento tristemente pero nos va absorbiendo el el hecho es no dejarnos absorber completamente sino mantener pues eh nuestro nuestro ser de iglesia eh frente a lo que el mundo nos va trayendo ese es mi comentario muchas gracias bonito padre muchas gracias también porque creo que muy acertado algún otro sacerdote que quiera comentar bueno pues yo creo que con esto terminamos entonces el padre Jaime Sánchez y nos regala una oración y su bendición padre aquí estoy sí señor Jesús te damos gracias por este encuentro hermanos en la fe que nos has permitido compartir en esta noche te damos gracias porque nos ha regalado la inteligencia para hacer uso de ella todos los días te pedimos que nos ayudes a cada día utilizar los métodos que nos regalas para aportar a nuestra vida espiritual y personal Dios de bondad y ternura bendícenos acompáñanos en esta noche en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias padre dios los bendiga buena noche buena noche bendiciones bendiciones